Lo extraño no solamente es que el tipo estaba con la momia en su paquete de entregas de esta conocidísima empresa de delivery, sino el relato que ha contado después. Ha señalado que se ha encariñado con la momia, que a la momia le tiene llevando, que ese día se iba para presentarle a sus dos amigas, a sus dos amigos, que fueron intervenidos también ese sábado, que le trata muy bien y que casi es como una especie de novia. Bueno, resulta que Juanita no era Juanita, sino Juanito. Porque las investigaciones han determinado que no es de sexo femenino, sino de sexo masculino la momia. Así que no había ninguna mujer Juanita, sino un Juanito ahí. Ha dicho incluso que él le tiene en su cuarto, al lado de su televisor, que conversa con la momia, que a veces la momia se molesta cuando hace cosas malas y que le jala la frazada, que en otro momento siente que la momia le toca la mano, conversa, dialoga, duerme conmigo, en fin. ¿Y de dónde has obtenido esta momia? Porque por supuesto es un delito eso, eso hacen los huaqueros, o sea, la gente que entra y que busca esto y siendo esto un patrimonio de la nación, aprovecharse de un recurso que es público, es un robo, y por supuesto es un delito. Dicen, ¿cómo es que has obtenido? Bueno, mi papá me lo ha dado, mi papá hace como 30 años se lo quitó a un policía, un policía que le prestó dinero, que nunca le pagó, le quitó, y mi papá me dejó. Yo no estoy queriendo hacer negocio, no quiero vender, al contrario, he estado queriendo donar al museo Carlos Dreyer, pero no he podido porque me encariñé con la momia. Realmente muy extraño el testimonio de este chico, de Bermejo, que como digo, ha causado no solo impacto a nivel del país, sino a nivel del mundo, cosa muy extraña. Andaba con la momia, paseaba con la momia, que ese día se iba a presentarle a sus dos amigos mi momia, que es como mi enamorada, la Juanita, que no es Juanita, sino Juanito, que tiene 800 años de antigüedad, que duerme con ella, que está al lado del televisor, que cuando se molesta alejarla la frazada, que la agarra de las manos. Cosas tan extrañas.